No solo este ramo, yo creo que todos los comerciantes estamos esperando que lleguen a Navidad, para que en diciembre más bien, para que empiecen a recibir sus primeros aguinaldos y decidan comprar aquí con nosotros, esa es la expectativa que la mayoría de los comerciantes tenemos. Pues puede ser que la población decida no ir al extranjero a comprar y que sí quiera comprar aquí, que si ya comprando precios, seguro que es comparativo y es equitativo la compra. Bueno, si lo compra aquí, en primera ya lo tienen desbloqueado, funcionando con su compañía, a diferencia si lo compran en extranjero, viene de otra compañía americana y no funciona aquí, hay que ver la posibilidad, si se puede desbloquear, si funciona con el operador que la quieren utilizar aquí. Esa sería una de las ventajas. No por ser pequeños, no es que no se pueda dar a crédito, si hay unos planos que sí pueden, pero aquí más importante es la calidad de atención y los precios más valiosos.